hola bienvenidos a mi canal de Lidia Monagua y bueno el día de hoy les traigo lo que es mi resumen de los diez primeros temas de mi vida en scrap así que vamos a comenzar y le mando un saludo a Creación y Sisi por este nuevo proyecto que la verdad ya es la cuarta vez que participo en él espero seguir participando y bueno vamos a comenzar yo voy a indicar solamente los requisitos que Isi nos ha estado pidiendo para este proyecto pero no voy a dar más detalles de este espero no dar más detalles sobre cada una de las páginas ok esto solamente para que ella vea los primeros diez temas que yo ya elabore y cada uno de los requisitos que voy a ir y voy a estar indicando ok vamos a comenzar la estructura este ella muestra la estructura pero en realidad no importa la estructura lo que ella quiere más que nada es los a cada uno de los elementos o requisitos que piden cada una de las páginas ok entonces yo voy a ir viendo mi libreta para irles indicando los requisitos en la portada tiene que haber 11 requisitos el primero lunares yo tengo lunares en esta parte lo que es un poquito aquí para que se vea ok así a estos son los lunares también puse aquí en esta parte de aquí el segundo es un tag que tengo este tag que es de color azul el tercero el tercero es algo azul bueno tengo azul aquí azul acá y así por acá entonces cumple el tercero el cuarto es el margen yo puse en toda esta pedacito en esta página que en realidad se quita porque es una carpeta que yo compré no la hice como hice yo solamente la compré la tenía por ahí entonces la usé y puse el margen alrededor de toda la hoja la fecha yo aquí puse la fecha puse dos mil dieciséis en realidad nada más perdón una flecha aquí está la flecha hilo y aquí está el hilo color rojo título mi vida en scrap 4 yo puse mi vida en scrap 4 yo lo puse nada más en en las siglas de mbs for y también las puse en la parte de aquí conforme quiero que lo vean mi vida en scrap 4 bueno ya nada más yo agregué el texto de scrapbook porque bueno me gusta pero en realidad el título es el que viene la portada en la en el lomo del libro después nombre y año aquí puse lidia y dos mil dieciséis cámara pues puse esta camarita gemas en amaldós etcétera o si quieren lentejuelas yo aquí puse lentejuelas en florecitas que son tres y algo de fomi bueno el fomi son la el corazón las estrellitas que agregue y bueno esos son los 11 requisitos que nos piden ok pasemos a la siguiente que es esta bueno es esta que está el primer requisito es a la post cortada digámoslo así que es acetato yo no tengo acetato yo aproveché este plástico que traen estas carpetas para simular el acetato pero yo no tengo acetato así que utilice este en cuestión en lugar del acetato dos dibujar un centangle que aquí lo ven es éste el que hice quiero mostrárselos a detalle bueno es éste yo hice este centangle ok a utilizar círculos yo aquí puse los círculos son estos coloqué aquí y en mi guasite y tiritas tiritas ajá aquí puse las tiritas aquí también y color amarillo bueno aquí se ve el amarillo también aquí puse tinta en color amarillo los triangulitos en amarillo tiene acá de este lado amarillo en el journal y posee unas fotografías con esos éxitos pero ahí está el amarillo cumple con los requisitos la segunda que es ésta esta es más fácil está y sería nuestra primera página o el primer tema el primer requisito es una fotografía reciente bueno esta me la acabo de tomar el listón que aquí lo puse así soy yo así soy yo lo puse en conforme cuadros estos cuadritos que se están aquí muy 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 pequeñitos son los que puse puse varios ok entonces ahí están los cuadritos y el color morado bueno pues se puse el así soy en color morado y bueno se cumplen los cinco requisitos para la segunda para la siguiente que es éste es el tema número 2 1 es imágenes fotos o dibujos pues ya puse aquí yo fotografías en la parte de adentro también y journal oculto bueno yo puse aquí el journal oculto ok aquí está guardadito y pues no se ve mi vida en este momento yo lo puse con letra propia letra quería poner otro tipo de letra pero la verdad que no encontré los sellos y no me gustó como se veía entonces elegí ponerle yo con mi propia mano el título color negro que bueno aquí lo puse con esta cintilla y creo que en la parte de adentro no no tiene negro solamente aquí lo puse con estos lunarcitos blancos y las cintas de color negro y espirales los espirales los puse en la parte de adentro que bueno no se ve muy bien quiero aquí están los espirales los puse como decoración de la hoja ok bueno eso es en esa la el tema número 3 es palabra que más me guste bueno me gusta esta palabra que es suny red porque es suny red bueno poner el hashtag que es el segundo requisito perdón el primer requisito es el hashtag después la palabra que elegí suny red a líneas que la parte de aquí lo puse con unas cintas son estas de colores escribir sobre esta palabra aquí puse y el color verde bueno el verde pues se ve a simple vista verdad en esta flor y en las cintillas de color verde pasemos a la siguiente que es el tema número 4 nos pide elis una sombrilla aquí está yo la hice con papel decorativo una flecha bueno en realidad puse dos flechas el sol este como no tenía otro sol pues utilicé una flor y con tinta amarilla un plumón amarillo simule aquí el sol color naranja que es las letras de color naranja a mejor no se distingue muy bien ahí pero es color naranja e igual aquí tengo por aquí el color naranja y madera madera es estos palitos que puse con estos letreritos que dicen amor y corazoncitos ahí se cumplen los cinco requisitos en el tema número 5 que era libre como yo utilicé una sola página para días de sol y días de lluvia entonces yo aproveché para poner a te amo y puse fotografías unos collage que por ahí tenía pues bueno estas son las tres páginas que hice libres en realidad me pasé pero pues bueno las quería aprovechar para publicar estas quería tener estas fotografías en este álbum el tema número 6 perdón es mi tío tío favoritos cinco requisitos fotografía o mi título color dorado que si esta cinta que tiene color dorado y corazones que está cumple con los de forma el primer requisito es color rosa pues bueno aquí están las letras las letras y por aquí el segundo es imágenes de la red social yo aquí puse nada más lo que es del twitter y del snapchat a título mi red social favorita usuarios bueno aquí los pongo aquí están mis usuarios y qué es lo que nos gusta de ellas aquí lo puse ok porque me gusta la red social el tema número 8 es nuestro concierto favorito yo la verdad no soy muy amante de los conciertos pero fui a este que es como de de ópera sí y fui con mi hermana que aquí aparecen las fotografías y bueno el número uno es chevrones que es el papel que tiene chevrones brillo el brillo lo tiene el papel no sé si se alcance a distinguir a ver quiero ver ok ahí está ese es el brillito tiene brillo tiene brillo los chevrones entonces ahí ya se cumple el segundo requisito que es brillo color plata el color plata lo utilicé con el plumón aquí está es color plata y utilizar números puse el año de cuando fuimos al concierto pues fue el 2015 no me acuerdo ni la fecha pero sé que fue el año pasado y utilizar sellos aquí puse unos sellos en color blanco de unas estrellitas y en la parte de arriba también entonces ahí se cumplen los cinco requisitos pasemos al tema número nueve número uno sellos ok yo estoy utilizando sellos aquí que es este el oso y aquí ok también la parte de adentro tiene ok quiero enseñarles en la parte de adentro tiene ay no se ve perdón en la parte de aquí tiene ok ok el segundo es hilo que puse aquí hilo bolsa o sobre yo estoy utilizando este pedacito de plástico que lo utilicé como si fuera un sobre pero en realidad es muy rígido y por eso me gustó y lo aproveché y así que lo estoy utilizando como bolsa espero que sea válido si no pues igual ya lo tengo triángulos que son los que puse aquí en medio de cada uno de los corazones y el título bueno el título se ve aquí bueno no se ve muy bien así verdad pero aquí está mi peor vergüenza por eso pongo un oso en la parte de adentro porque es mi peoroso mi peor vergüenza ok entonces ya está aquí ya puse lo que era mi vergüenza mi peor oso y aproveché para que la parte de atrás como es como un sobre pues puse un dibujo de mi pequeña y nada más le agregué no es broma mi estación favorita bueno el primero es tela que aquí yo utilicé tool es esta es tool aquí está el segundo requisito son fotografías bueno yo la verdad puse aquí y acá porque a mí me gusta esta estación y no podía dejarla pasar así que están aquí fotografías y fotografías acá botones aquí yo los puse dejen acerco el libro son botones son cuadrados y los puse de acuerdo a la época que pues la verdad yo soy amante del otoño me encanta el otoño el cuarto requisito es nombre de la estación yo lo puse en inglés listón bueno aquí se ve listón y aquí un moñito y a estas yo las puse igual le puse listón la parte de aquí y puse unos pequeños detalles de por qué me gusta esta estación ok aquí están con velcro los pegué bueno ya ahí se cumplen los 5 requisitos el tema número 11 yo les había dicho que 10 verdad no son 11 temas el tema número 11 es mi festividad favorita bueno a mí la verdad me encantan los cumpleaños y más si tengo que festejárselos a mis peques yo me gustan mucho los cumpleaños y pues ahora que tengo pequeñas pues me gusta festejar los cumpleaños de ellas y de mi familia número 1 el requisito es fotografías pues yo tengo aquí fotografías y fotografías y más fotografías ok ok yo aproveché casi todas las páginas agarré hojas para poner mi cada uno de los temas ok después vamos a poner elementos que signifiquen de la de esta festividad bueno pues ahí se ve verdad simple vista los globos el confeti las serpentinas en fin el tercer requisito es mi festividad favorita yo puse cumpleaños el cuarto es porque es mi celebración favorita y bueno aquí la puse la parte de aquí abajo y puse esta fotografía nada más la puse así para agregarla me gustan así poner como elementos así muy extras me salgo siempre de la de las reglas verdad bueno en fin puse aquí el porque significa para mí porque es tan importante a mí esa festividad y el nombre de la festividad entonces ya le puse cumpleaños de Frida y de Daniela porque son los que tengo obviamente acá está el de mi mamá que fuimos una vez a festejar a mi mamá a mi hermana perdón y este es mi cumpleaños así que bueno yo muy feliz y contenta bueno estos son los 11 temas espero haber explicado bien cada uno de los requisitos que Isi nos pide y ya posteriormente voy a estar publicando fotografías en lo que es mi blog y en Pinterest así que muchísimas gracias gracias Isi y nos esperamos a la segunda parte de esta de este álbum que es mi vida en scrap 4 gracias nos vemos bye bye y